Estas dos niñas son las mujeres más cotizadas de Medellín Esos ojos de ellas, de las cabras, de los cuerpos, mejor dicho, son espectaculares Y ustedes saben que las Paisas tienen así como fama de ser las mujeres más lindas de todo el mundo Pues bueno, les vamos a hacer unas preguntas a estas niñas y es que ellas me van a dar tips para conquistar a los chicos ¡Buenos días mis amores! ¿Cómo amanecen? Yo estoy acá ya madrugando Y hoy tenemos unas fotitos con unas niñas muy lindas, con una marca muy cool Roquito ya sabe que... Roquito, mírame, mamá va a ir a trabajar Entonces él está acostado haciendo pereza Y bueno, bebés, pues no siendo más, empecemos este día Me estoy congelando del frío Estamos acá en la bomba espagando que es Laura Sánchez, que es una de las muelas del viaje Y no es rico, porque queda bien lejos Entonces anda me distruyendo mi galletita, mi cabecito O sea, el frío que está viendo niños Yo solo espero no volverme a entrar Pero bueno, Lauris, llega rápido Veinte años después llegamos a la cima del cielo, no mentiras Estamos como ya llegando a las estrellas, pero llegamos ¡Trabajé, p***! Pero, o sea, eso es acodo laboral Vea, pues estamos acá con Lauris, con esta otra hermosa... Yo no sé cuáles de las dos tienen los ojos más lindos, mira, un besito feo Y ya estamos con Luisis y vamos a hacer una campaña para los bronceadores de Luisis Y bueno, vamos a trabajar pues porque estas modelos acá ya me salimos tratando Bueno, ya terminamos con nuestra primera chica, Lauris Hermosa, adivina ella Ya se va a ir a cambiar porque ahorita está congelado ¿Estás lista para tonificar tu cuerpo el día de hoy? Sí, súper lista Siguiente La que sigue La casa es un zoológico O sea, yo les voy a mostrar el animal más raro de la vida Es un ericito Me dan ganas como de morderlo ¿Eso tiene cabeza? Sí, pero están enrollados Ahorita está caminando Y son novios No, son dos niñas, una es la mamá y otra es la hija Uy, como tú, y como tú, el niño y el hijo Es un abuelo ¿A dónde se abrió? ¡Oh, p***! ¡Mierda! Eres una ratica chiquichica Eres una ratica conchuzos Ya terminamos acá con nuestra segunda modelo Miren como que, mirenle esos ojos a esa niña, por Dios Ya me los voy a robar Si ya aparecen esos días de inojos, ya saben dónde están Bueno, ya no se van a vestir porque ya van al ruedo, o sea, a congelarse Ya vamos a ver cómo quedan Bueno, ya empezamos nuestras fotos Un bachito, un poquito de sonidos Hasta la toalla de Yara Hasta la blanca Ya terminamos nuestras fotos, estamos bajando a mil por hora Porque esta niña acá tiene una cita donde Cris Jaramillo Ustedes ya saben porque ya me han visto por allá, que es la mamá Bueno, estamos a mil por hora porque ya tiene que ser bella Porque su labor es ser bella Qué labor tan difícil en esta vida Bueno, amores, como ya les mostré Estas dos niñas son las modelos, puedo decir que las modelos más que... ¿Cómo se dice? Estas dos niñas son las modelos más cotizadas de Medellín O sea, esos ojos de ellas, de las cabras de los cuerpos, mejor dicho, son espectaculares Y ustedes saben que las paisas tienen así como fama de ser las mujeres más lindas de todo el mundo Pues bueno, les vamos a hacer unas preguntas a estas niñas Y es que ellas me van a dar tips para conquistar a los chicos Yo como conquisto Ajá, ¿cómo conquistas tú? A ver, yo como conquisto No sé Yo soy demasiado tímida, entonces No sé Mira, Andaluz Yo le hago caritas Ah, es que esta mujer con esos ojos Ay, no Yo creo que ella tiene el arma más letal de todas y son esos hojasos Entonces usted apenas mira a un hombre, vea, ya si hombre cae en 3, 2, 1, revío a sus pies Yo creo que yo nunca le he caído a un hombre No Pues yo tampoco Solamente he tenido dos novios en mi vida Zanis, conquista con sus ojasos La bris tip número uno para tú conquistar a los chicos Bueno, a ver La verdad, cuando Dani dijo que iba a hacer este video, yo no tenía idea que decir Que soy re mala para conquistar Pero esperemos que hable la del wey Un tip para yo conquistar Es verdad lo que dice mi colega Sara La mirada La mirada cuando uno le quiere conquistar a un hombre Pues digo que sí, tiene que hacerle ojitos O como diría por ahí, darle casquillo pero con los ojos Si me entienden Y ya pues como que él entienda el mensaje Y no sé, mirar el Instagram cerca de él para que vea como me llamo en mi Instagram Para que vea como me llamo en mi Instagram Para que no me tenga que pedir el WhatsApp Porque es súper incómodo A ver, qué más Pero tú le, tú le, ah no, tú le dices Eh, ¿tienes Instagram? No, yo no, 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 no Ella mira el Instagram de ella para que él sepa cuál es el Instagram de ella De cómo, un tip para conquistar a un hombre Depende del lugar, por ejemplo, si estás en una disco Pues bailar sexy Bailar sexy, no sé, como cogiendose el pelo Ay no, después de eso A mí me parece que el pelo es súper arma letal O sea, el pelo Sí, el cabello puede ser un instrumento Sí, literal Y ya después aparte de lo físico y de las miradas A ver qué podemos hacer Eh, ya después cuando ya hablan por WhatsApp Ser como súper tierna Tierna, preguntarle cómo está, preocuparse por él Así como a nosotras nos gusta que se preocupen por nosotros Chévere que el hombre sienta que uno está preocupado por él Me encanta Bueno, me va a tocar seguir los consejos de estas niñas A ver si puedo conseguir un chico Bueno, bebés, vamos a ir corriendo como ya les dijimos Hacia Medellín porque estábamos en la fucking shit Y ya nos vemos Mis amores, hasta aquí llega el video del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Que hayan aprendido uno que otro tipsito De cómo las paisas conquistamos a los chicos Y bueno, no siendo más Me despido pero no me puedo ir sin antes Darle un saludo gigante a Selena Selena, te quiero, te amo Y te adoro mil gracias por ver todos mis videos Y si tú quieres ser quien salude en mi próximo video Recuerda que solamente tienes que estar Suscrito a mi canal Prender las notificaciones Y quiero que vayan y corran a mi última foto de Instagram Y me cuenten de qué ciudad me ven Los amo Hasta luego